¿Qué tal campeones de constancia y ganancia? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero hablarles directo al grano de una información que les compartí en el canal de Telegram para que se unan de una vez. Comparto información sobre Bitcoin, sobre criptomonedas gratis y es un chat también donde debatimos. Nos llegó una información acerca de Argentina PTC de una persona en un grupo de WhatsApp y quise ampliar la información y darles esta advertencia a todos. ¿Listo? Entonces, para que una vez están sobre avisados sobre este tema, no conozco el SEO, no conozco a los que están detrás de este proyecto personalmente, pero desafortunadamente nos llegaron estas referencias que no son tan buenas y pues quiero ponerlos en sobre aviso a ustedes y a todos los que puedan compartir este video. Si lo pueden hacer llegar a él mucho mejor, pues si él puede aclarar más sobre este tema pues que trata acerca de los negocios que él ha manejado. Entonces, Argentina PTC se supone que es una PTC la cual va a ganar. Uno gana por membresías o por algún tipo de producto. Las explicaciones de este sitio web están en el canal de ellos, en el canal del man. Se llama Mundo TK. Y el man aquí da la información, correo, el telegram de contacto y el correo. Dice que está aquí. Explica cómo funciona, algo así como membresías, el tipo de hosting y todo acerca del negocio. Yo me miré el video y parece una idea interesante, pero no me cuadraba algo y pues no quise. Cuando yo siento que no cuadra algo, como que no cuadra, pues no lo hago y sencillamente. También vi que el hombre tenía en el canal de YouTube otro negocio que se llamaba Tewis. Y yo dije, bueno, debió ser otro proyecto que el hombre también maneja. Porque normalmente uno cuando encuentra un YouTuber trata de buscar todos los videos que tiene a ver en qué se ha metido. ¿Listo? Incluso me pueden esculcar a mí en todo lo que he metido y los scams que he denunciado que están acá arriba. No son de un mes, dos meses, son de años que ya vengo en estos temas y negocios por internet. Entonces vamos concretamente a lo que me han compartido. Es esta información por WhatsApp. Dice la persona que me compartió la información. Dice mi experiencia con el dueño de Argentina PTC. Lo primero es que no ingresen y que el que lo hace, pues a joderse. Es como mexicano, ¿no? Los líderes pueden ser integrantes, pero el dueño es un mexicano estafador. Estoy leyendo lo que compartieron por WhatsApp. Es una suposición que están haciendo y quise ampliar esta información para que todos estén al tanto de este tema. Dice, ojo con esa PTC. No es de Argentina ni de Oscar Zare. No sé quién es. Es un supuesto ingeniero mexicano llamado Arturo Tobón. Al parecer es este hombre de acá. Arturo, si me escucha, se puede poner en contacto conmigo y aclaramos este tema. Y este video, el objetivo es que la comunidad crezca y que estos temas se aclaren y que no hayan más estafas por internet. Listo. Un estafador. Traje con él en un proyecto hace unos años y me cagó toda la guita. Hace unos meses por boluca y por segunda vez. Eso pasa por uno no fijarse. Creé en un proyecto llamado Teguis. Debe ser el que ya nombramos ahorita. Una especie de mini red social, como le gustaba llamarla, donde prometía pagar por ver videos, hacer comentarios en los otros mundos. Si cliquen me gusta, puso 60 dólares. El hombre me dice 60 dólares y no recuerdo cuánto pusieron mis seis referidos. Luego con la excusa de que el hosting o el servidor le salía muy caro. Cambió los términos y condiciones porque es el dueño y nos recontra cagó a todos. Chao, tu plata y toda la ganancia. Encima el HD Remix nos cagaba de peor y nos exigía más dinero. Así que están en sobreaviso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este video? Que posiblemente en unos días, unos meses, Argentina PTC empieza a coger fuerza. Pero estamos en sobreaviso de quién está detrás de este sitio web. Al parecer, entrarán otros proyectos que ha estafado a unas personas. Entonces, por favor, hagan llegar y compartan este video. La información tiene que fluir hasta aclarar este tema. Y pues, la verdad, no queremos más estafas por internet. En mi sitio web hay muchas opciones de ganar cosas gratis. Si quieren, evalúenlas y no, no. También han mirado en mi canal de YouTube. Hay una lista de reproducción de sitios scan. Que yo les compartí. Desde hace mucho tiempo, no me acuerdo. Pero ahorita que me llegó este tema, yo dije voy a retomar esta lista. Alertas de scan. Entonces, creo que voy a agregar esta lista de reproducción a este video. Este tema. Entonces, son dos videitos que son bastante viejos. Del 2018. O sea, ya más de un año. Entonces, campeones. Este fue el video de advertencia de esta semana. Dejen sus comentarios si saben algo de este tema. Si algo positivo o negativo. Dejen su like, su comentario. Si conocen al CEO o al que está detrás de este proyecto. Que nos aclare el tema. Si es realidad lo que están ya difundiendo en la red. Una excelente semana. Dios los bendiga. Éxitos para todos.